Más que nada venimos a dar las gracias de 55 años que venimos a visitarla y las bendiciones que nos da de nuestro campo y de toda nuestra gente. De toda nuestra comunidad, que nos gusta venir a visitarla seguido. Por todas las vocaciones sacerdotales y consagradas y también por los matrimonios y por todo México que está necesitando mucho de su amor. Es que nada, dar gracias por la salud, a dar gracias por este grupo de danza guadalupana que hemos formado. Nada, agradecerle por todos los bienes, los regalos que hemos recibido durante el año. Y pues a pedirle también una oportunidad más de que nos volvamos a ver aquí en cada instante. Pues con quien más, con nuestra Madre Santísima que siempre nos espera con los brazos abiertos. Y pues gracias por todas las bendiciones que hemos tenido a lo largo de todo el año. Gracias. 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 Gracias.